Hola amigos, qué bueno que están con nosotros en Cinevértigo, este programa de video y podcast producido por Dan Campos, al que saludo desde acá, desde Culiacán, y lo saludo hasta allá, hasta la lejana y fría, se supone, ¿no? En estos tiempos ya, Ciudad de México. ¿Qué onda, Dan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Qué gustazo encontrarnos ahora sí ya cada vez más regulares. Yo creo que era por el calor, ¿no? Ahora que está siendo más fresco, ya hasta se facilita la comunicación, las ondas sonoras se transmiten de manera más eficiente, y pues qué gusto estar charlando nuevamente en esta entrega de Cinevértigo. Ya el penúltimo de este año matraca que ha resultado ser el 2020, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y de hecho este es el episodio 21, entonces no se preocupen, en el 2020 no terminamos el programa en el episodio 20, que fue el del mes pasado, sino que hasta eso le vamos siguiendo, igual llegamos al 22 para el 2022, no sabemos cómo está esto, porque también el tiempo está muy relativo, pero bueno, entonces recuerden que los que nos están acompañando, que nos están escuchando precisamente, porque lo pueden consumir en su bonito formato de audio, si nos quieren ver las caras, pues pueden verlo precisamente, Ernesto ya compartió las ligas tanto en su Patreon, que es en patreon.com diagonal 10 Martínez, así como en el mío en patreon.com diagonal churros y palomitas, si no, googleen Cinevértigo y lo van a encontrar en YouTube, en Twitch y en Facebook, que es donde estará disponible, y pues de repente nos juntamos para hablar de distintos temas, y creo que hoy llegamos a un tema medio, no sé si macabro, peculiar, escamoso, pero sí es un tema que tenemos que tratar con cuidado, ¿no crees Ernesto? Sí, fíjate que cuando tú me lo propusiste, el tema, curiosamente yo lo había, pues yo lo había revisado un par de días antes, se trata de un caso muy peculiar, en el que está involucrado un cine fotógrafo, de cine independiente gringo, Alan Kimmel, si mal no recuerdo, que sucede que, bueno, fue acusado de un, de abuso sexual, de violación en tercer grado, de una jovencita de 15 años, este delito aparentemente lo cometió él en el 2003, y digo, no, bueno, no aparentemente, porque bueno, al final de cuentas fue juzgado, y él mismo se declaró culpable en el 2004, y fue condenado, y aquí vienen los, la, la, alguna, digamos, los primeros datos curiosos de este, de este caso, ¿no? Fue condenado, eh, a diez días de trabajo comunitario, se dice tú, bueno, caray, pues una violación en tercer grado, pero luego, ya buscando una información mucho más, eh, concreta, aparentemente esto de la violación en tercer grado es, digamos, de los tipos de violaciones o de abusos es el menos penado, el menos grave, ¿no? Aparentemente, ¿no? Es decir, no, no, y digo, digamos, eh, contra lo que uno podría suponer, ¿no? Porque dice uno primero, segundo y tercer grado, parecería que el tercer grado es el más grave, ¿no? Resulta que aquí es el menos, menos grave. Sigue siendo, por supuesto, grave, pues fue condenado no solamente a los diez días de, de, de trabajo comunitario, sino a diez años de libertad bajo palabra, o sea, que, por cierto, se cumplieron el dos mil catorce, si son diez años, y luego a veinte años de, de, de permanecer en el registro de delincuentes sexuales, tú sabes que, bueno, no, 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 es que tú lo sepas, ¿no? Ah, caray, no, espérame, ¿qué me sabes? No, 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 leí en internet, leí en internet. Es de cultura general, eh, que en el caso de Estados Unidos, no sé si en México funciona así, pero en el caso de Estados Unidos, en las películas, ¿verdad? Alguien comete un delito de esta naturaleza, independientemente que luego salga libre, está condenado a un tiempo de, de permanecer en el registro de delincuentes sexuales, y de tal manera que esa persona, si se cambia incluso de estado, se cambia de ciudad o de estado, tiene la obligación de ir a la, al, digamos, a la oficina de policía más cercana y decir, ¿saben qué? Soy fornito de tal, estoy registrado como delincuente sexual, y, y, pues, para que las autoridades sepan que por ahí vive alguien como, como él, ¿no? Bueno, el chiste de esto es que este tipo, bueno, y, y fue condenado diez años, pero creo que retroactivamente este, le agregaron otros diez años, porque creo que cambiaron las leyes en Nueva York. En el dos mil seis, en el dos mil seis tuvieron como una especie de adendum, exacto. Adendum, entonces, es bien curioso, porque yo tenía entendido que las leyes no pueden cambiar retroactivamente en perjuicio del acusado, sino en beneficio, pero bueno, en fin, lo cierto es que va a permanecer todavía hasta el dos mil veinticuatro, si salen las cuentas, en, en el registro de delincuentes sexuales. Bueno, digamos, ¿qué de peculiar tiene este caso cuando yo lo leí? Bueno, es un caso que ya sucedió literalmente a inicios de siglo, fue un caso del dos mil tres, este, fue condenado el dos mil cuatro, el tipo cumplió su condena, pues, los diez días de trabajo comunitario seguramente, ya cumplió su condena de, 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 de probation, como le llaman, o sea, de libertad bajo, digamos, libertad bajo palabra, porque con diez años también, y está cumpliendo, pues, hasta donde sabemos, hasta donde es posible hacer las sumas, sus veinte años de, de registro, ¿no? Y el asunto más bien es por el lado de la nota que publicó Variety. Yo, yo, yo leí la nota, más bien leí el hilo que publicó Variety, más bien el autor de ese artículo que trabaja en Variety, en el que decía bien, un sexual offender, o sea, un delincuente sexual, este, confeso, sigue trabajando en Hollywood y sigue, no, 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 no ha visto, este, digamos, justicia, no se ha hecho justicia. Sí, no, bueno, no es que no se haya hecho justicia, sino que, que sigue trabajando sin mayor problema, no sé, no, no ha tenido problemas para seguir consiguiendo champ, y de hecho, revisando su filmografía, efectivamente, este, este tipo que llegó a estar nominado a algunos premios hace algunos años, por su, por su trabajo, sigue trabajando, ya no, tal vez, con el mismo perfil tan importante, pero sigue trabajando, todavía el dos mil diecinueve, por ahí tiene su, tiene una chamba, ahí en una serie de televisión, según lo recuerdo, ¿no? Pero no es televisivo. Este, y creo incluso también que es el fotógrafo de un, de un documental que produce Leonardo DiCaprio, ¿no? Incluso, recientemente. And we go green, precisamente. Sí, exactamente. Entonces, bueno, el chiste es que, a mí me llama mucho la atención el caso, más bien, no por el caso en sí, sino por el tono periodístico de Variety, porque, pues el caso está juzgado, el tipo está, ya cumplió parte de su condena, está cumpliendo, está cumpliendo la otra parte que le corresponde, y el tono de, de Variety es ¿por qué está champeando? O sea, a mí eso me, me parece por lo menos problemático, en el sentido de que, a ver, si esta persona cometió ese delito, se declaró culpable, ya pagó, está pagando su, su, su condena, lo que propone entonces, al parecer Variety, es que esta persona no tiene, no tendría que tener ya la posibilidad nunca más de estar en un set cinematográfico. O sea, aunque tampoco queda claro si, ese abuso cometió un, se cometió un set cinematográfico, ¿no? Porque tuvo contacto, bueno, tuvo relaciones sexuales con una jovencita de 15 años, y la edad de consentimiento en, en Nueva York es de 17, entonces por ahí viene el delito, al final de cuentas, del que se declaró culpable. Pero aquí, a mí me llamó mucho la atención este afán, honestamente macartista del, del, de Variety, de la persecución, literalmente, no solamente del tipo este, ¿no? De una historia ya vieja, sino, eh, de entrevistar incluso la gente que trabaja con él, o que ha trabajado con él, diciendo, oigan, ¿saben esto? Y toda la gente, por supuesto, está en Estados Unidos, en, 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 en estos tiempos tan hipócritas, ¿no? Y dicen, no, no, yo no sabía ni idea que había, pasaba eso, pero yo, si de haber sabido, yo no me paro frente a una cámara dirigida por él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, aquí la, la pregunta es, ¿cuándo, entonces, una persona puede volver a trabajar después de haber cometido un delito de esta naturaleza y haberse declarado culpable y haber cumplido su condena? Es decir, digamos, es, estamos ya no frente a la búsqueda de la justicia, sino en la búsqueda de la desaparición, ya no del delito, sino del delincuente, y de un delincuente que, además, ya cumplió, insisto, con su condena. Eso a mí lo que me pareció más notable de ese, de este caso, o sea, el tono periodístico de Variety, y cuando lo colocó, por cierto, en Twitter, a mí lo que me pareció también muy significativo es que prácticamente nadie se cuestionó eso, ¿no? Sino diciendo, sí, sí, qué bueno, este, que no trabaje, ¿cómo es posible? O sea, estamos, sí, en una, en una situación que honestamente me parece pues cuestionable, ¿no? Digo cuestionable sin negar la gravedad de todo lo demás, pero insisto, este hombre cometió un delito, se declaró culpable, pagó su condena, y bueno, ¿qué es lo que sigue entonces? O sea, ponerse un un sanbenito, como dirían antes, y andar por la calle siempre, ponerse un letrero, como lo hacían los esclavos en la antigua Roma, este, con una, con una plaquita diciendo, este, desprecienme, o sea, ¿hasta dónde, pues? ¿Hasta dónde se puede llegar en esta búsqueda que ya no, creo yo, es de justicia, sino incluso hasta de revancha, ¿no? Yo creo que tiene que ver, precisamente va por ese lado, y vamos a recontextualizar, ya conocen los hechos, este, ya saben, este, gracias a los comentarios de Ernesto, poquito más acerca de esta nota, porque puede parecer algo, y aquí, como siempre, como todo en internet, podemos volvernos extremistas, sabemos que tenemos un periodo de división social, mental, económica, política, por todos lados, y dependiendo de qué lado le pegue a uno, se va a poner a favor y en contra, entonces, para dar más contexto, y esto literalmente lo estaba haciendo el departamento de investigación de Cine Vértigo, o sea, nosotros haciendo la revisión de las notas previo a esto, ok, tuvo un cargo, tuvo una sentencia, la cumplió, él literalmente hizo todo lo que se le pidió, literalmente todo lo que le pidió la ley, él pagó su deuda con la sociedad, pagó, este, todas las penalizaciones que le fueron en su momento otorgadas, y de repente algunos detalles, oye, ¿por qué le dieron tan poco, este, tan poca sentencia? ¿Cómo que 10 días si son cargos, este, de índole sexual? Revisando precisamente, yendo a las notas de un, ¿cómo decirlo?, de un despacho de abogados, precisamente en Nueva York, este, de volada nosotros fuimos a llamarles, y nos pasaron esta nota en la cual nos hablan acerca de la naturaleza de distintos delitos sexuales, y concretamente el que ocurre aquí, que es de tercer grado, nos menciona, el abuso sexual, al igual que la violación, se puede clasificar de muchas maneras, como las quemaduras, para mí es primer grado, segundo grado, veamos cuál es, qué tan tan severo es el cargo, porque no es lo mismo que te agarran la pierna a que haya este intercambio sexual no consensuado, pero bueno, el abuso sexual en tercer grado es una falta grave de la clase B, Dios santo, ya con eso debemos de mandarlo a la hoguera, en este mismo momento, ¿qué es el cargo menos grave de abuso sexual? Ok, entonces es lo más grave de lo que no es tan grave, el abuso sexual en primer grado es un delito de la clase D, las circunstancias del incidente determinarán la clasificación, se tendrá en consideración factores tales como las edades de las víctimas y el autor, y la forma de contacto sexual. Haciendo un poco más acerca de esta de esta revisión nos encontramos y aquí dijimos, pues vamos que vamos a ver precisamente con un, no un despacho de abogado, pero sí un grupo de asistencia legal que se llama Woman's Law, que a final de cuentas aquí ya nos vamos a brincar, porque qué tal que el otro lo escribió un machirulo y pues se está hablando de otras cuestiones, y nos habla precisamente en qué consiste, aunque estés en el lado del estado de Arkansas, recuerden que en Estados Unidos aquí hay otra peculiaridad, porque la ley estatal está por encima de la ley federal, a menos que la ley federal llegue directamente contigo a penalizarte, pero bueno, si quieren luego hacemos un programa acerca de cuestiones legales, porque si es más complejo de lo que se ve, pero bueno, concretamente el asalto sexual de tercer grado, básicamente es tener algún intercambio sexual, relación sexual con alguien que no es tu pareja, entonces si es con cualquier persona, con alguna persona conocida, con alguien que pasaba en la calle, con la vecina, por incluso un servicio sexual que contrataste, puede entrar como contacto sexual de tercer grado, asalto sexual es algo que es forzado, y aquí hay algo que es muy importante, y es como se van catalogando las distintas categorías, y esto lo vamos a ver precisamente más adelante, tiene mucho que ver el nivel de control de poder o de confianza que se establece de la persona que lo comete contra la persona que se le cometió, desde que si es mayor de edad, desde que si es padre o tutor, de que si es un profesor, por ejemplo, obviamente son distintos grados, entonces en base a eso estamos teniendo distintas penalizaciones, y como ya vimos que fue el cargo más grave, en la categoría más baja, con otra persona, en donde si hubiera estado literalmente en otro estado, si se hubiera ido a Oregon, no le hubieran metido ni esa queja, porque la edad de consentimiento era de 16 años, este era menor, pero como fue en Nueva York, pues sabes que tenemos que hacer la revisión en donde se cometió el crimen, entonces son muchas de esas nimiedades que de repente puede parecer como que rollo legalista, pero curiosamente eso también nos ayuda poquito a entender precisamente por dónde va el cargo, por qué no fue tan severo, ahora bien, otra cuestión de contexto antes de que pasemos a la discusión, Kate Arthur es precisamente quien escribió esta serie de tweets, que es editor precisamente de Variety, no es nada más un escritor que le hacen la revisión de los textos a ella, este también publica para Daily Bees, Los Angeles Times, este tiene una buena reputación, BuzzFeed, bueno, de ahí le surge tal vez la onda del clickbait, y cuando estuvo haciendo los comentarios, es curioso porque uno de los que más le han favoritado, es este precisamente el buen guy que él publica para Slate, para Slate Magazine, entonces aquí entre periodistas, él también precisamente dice algo que nos cuestionamos y que tú lo mencionaste también Ernesto, es pues mira, no estoy muy seguro de esta nota, que es el tweet donde ella estuvo compartiendo precisamente su artículo, que es el que estamos viendo aquí al principio, pues no estoy, no estoy precisamente seguro de para dónde va tu nota, o sea que cometió un crimen en el 2004, que ya se le castigó, o que consiguió el éxito después de haber sido, este, sido condenado por toda la sociedad, ¿no? Entonces, sí ha habido ya algunos pequeños contrapuntos y de repente se le dicen, es que el propósito de que esté registrado como este alguien que cometió este sexual assault, o acoso, acoso de naturaleza sexual, es que donde vaya la gente lo conozca y él no lo hizo, ¿no? Espérate, él lo hizo, lo hizo durante el tiempo que se le pidió y después le agregaron más años, entonces, este, volvemos, se podría catalogar como una especie de revanchismo, o mejor dicho, no necesariamente un revanchismo, sino que el tratar de aplicar sensibilidades modernas a eventos del pasado no funciona, y eso es algo que para los que hacen revisión histórica les queda completamente claro, pero parece que a muchos, este, de sensibilidades modernas, pues se nos pasa de largo, entonces, este, si de repente alguien ya me hizo un chiste como los que hacía Polo Polo en los ochentas, pues ahorita es motivo de cárcel, cuando en realidad, este, no debería de ser así, si lo hizo en los ochentas, y era otro juego de sensibilidades, no debemos de tratarlo de esa manera, pero bueno, ahí estoy tal vez divagando mucho, los hechos concretos que tenemos, y es lo que se estuvo revisando, y es algo que nos puede dar, este, para una discusión, y aquí yo te pasaría la, 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 una pregunta, Ernesto, tenemos muchas personas que muy merecidamente han tenido castigo, deberían de estar en la cárcel, ya no se les da tal vez chamba porque se les considera un riesgo, que nuevamente aquí se considera que precisamente él tenía que estar catalogado ante cualquier lugar que fuera, como alguien que cometió este crímenes de naturaleza sexual, sobre algo que ya cumplió, sobre algo que ya, sobre lo cual ya no ha reincidido, pero pues también es, si yo conozco una persona, no es como si yo le preguntara, este, oye, tú, qué onda, cómo te llamas, este, cuál es tu teléfono, ah, hola, qué tal, soy fulano, por cierto, y te tengo que avisar que yo tuve, tuve una condena por algo que cometí hace 20 años, entonces, como que ahí se está exagerando, sin embargo, yendo ya concretamente a la pregunta, entonces, ¿no debe de haber posibilidad de redención, incluso para las personas que cumplieron su pena y su condena y pagaron a la sociedad por lo que hicieron? O sea, ¿esos ya jamás deben de tener oportunidad de trabajo? Es un tema, es un tema delicado, pero a mí, a mí me parece realmente muy interesante, hace, hace unos, no sé, un par de semanas, este, la comediante Sara Silverman, creo que en una entrevista, no recuerdo si en un podcast, o sí creo que en un podcast, pero en una entrevista, pues, que le hicieron, hablaba de este mismo tema, y decía algo por el estilo, decía, a ver, hablaba del caso, por ejemplo, de Louis C.K. y de otros, en específico, decía, bueno, a ver, ¿cuál es el sentido de, este, de que, digamos, de acorralar a estas personas, no? O sea, si ya cumplieron su condena, primero, habría que acusarlas y que cumplieran su condena, pero vamos a suponer que ya cumplieron su condena, este, vamos a suponer que, como es el caso de Kimmel, ya cumplió lo que tenía que cumplir. ¿Qué es lo que sigue? Y decía Silverman, en el caso de Louis C.K., creo que ese es el que trató, pero también hablaba de manera mucho más general, es que ella mencionaba de que en la cultura estadounidense, en gran medida, se han transformado, se han cambiado ciertos principios ideológicos, ella decía, bueno, antes el pensamiento progresista, lo que defendía era la capacidad, lo que tú dijiste ahorita, la capacidad de redención, de reinserción del ser humano, ¿no? Un poco la idea casi voltariana de hace varios siglos, es decir, el hombre nace puro y son la sociedad, las instituciones las que lo corrompen, pero en el fondo hay que tener fe en el ser humano y en su capacidad de redención. Eso, de alguna manera, era, siempre ha sido el discurso, o siempre había sido el discurso de progresista, ¿no? Y por eso mismo la izquierda y las ideologías progresistas están en contra de la, no sé, incluso desde la militarización, de la seguridad pública, de la pena de muerte, de los castigos demasiado excesivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la derecha, por otra parte, en Estados Unidos, dos conservadores, conservatives, para, hablamos de conservadores en México, ya nos hablamos de otras cosas, pero bueno, de la, de la, de la cultura conservadora en Estados Unidos, creen todo lo contrario, es el ojo por ojo, hay que castigar, hay que tener penas más elevadas, hay que, este, bueno, evidentemente hay que defender la pena de muerte, etcétera, etcétera. Pero lo que dice Silverman es que ahora, dice, lo más curioso, es que en ciertos temas se ha, se ha dado un vuelco, y ahora los progresistas buscan castigar y penalizar de una manera verdaderamente exagerada, cualquier tipo de falta sin medir esas mismas faltas. O sea, una cosa, todo es evidentemente detestable, pero no es lo mismo un piropo fuera de tono y no pedido, no solicitado, a un caso de acoso, a una violación, por decir algo, ¿no? Es decir, digo, por dar nomás tres niveles, ¿no? Y puede haber muchísimos más. No digo que esté bien lo primero o lo segundo, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, lo que decía Silverman es que en Estados Unidos, y yo sospecho que un poco en, en, en la tuitocracia, o sea, en el Twitterland, digámoslo así, está muy influido por este tipo de pensamientos, de tal manera que pareciera que cualquier persona que pueda ser considerada, a veces, no más con la pura sospecha, ¿eh? Ya no, ya no olvidémonos de que sea realmente culpable, sino con la pura sospecha, obtiene este castigo de alguna manera de inmediato. Y decías, se preguntaba Sarah Silverman si esto era realmente, vamos, este, digamos, era provechoso para la propia sociedad norteamericana, y, y por ende, también, pues, para las propias artes, para la propia comedia, en fin, para, para estos lugares en donde domina el trabajo creativo, y que por la misma condición de este, este, este tipo de trabajo, hay situaciones a veces que, que son inmanejables, y que, bueno, se cometen abusos, y eso es, es, es indudable. Entonces, aquí la, 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 la cuestión que planteaba Silverman, y un poco lo que yo planteaba con, cuando leí este texto, y fíjate, no había visto esa, esa respuesta del periodista que dices, es un poco, bueno, como diría, ¿cuál es el punto, no? O sea, ok, ya este tipo, ya pagó lo que tenía que pagar, entonces, ¿por qué Variety saca este texto? como para recordar lo que hizo, y para asegurarse, en un tono, realmente, sí, de macartismo puro, en un tono acusatorio, casi, casi, condenar previamente a cualquiera, que le dé trabajo, y a cualquiera que, que, digamos, que, que le siga ofreciendo chamba. Y entonces, yo me pregunto, a ver, si en, en, bueno, en nuestro país, por ejemplo, pero igual puede ser en cualquier país del mundo, ¿no? Es un, un ladrón, sale de la cárcel, y pues, pues tiene oportunidad de redimirse, ¿no? Es más, un político corrupto, perdón por la, perdón por la, el pleonazno, un político corrupto en México, este, lo pueden matar a la cárcel, lo multan, y hasta lo, este, inhabilitan para ocupar un cargo público durante, no sé, cinco años, o diez años. Bueno, sobre, se sobreentiende que después de cumplida la inhabilitación, pues, podría trabajar nuevamente en el gobierno federal, o estatal, o, o, cualquier lado, ¿por qué? Porque ya cumplió. Entonces, aquí hay, 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 hay esta, esta, a mí lo que me, me parece más pantanoso de todo esto, es este afán tan gringo, tan típico de ellos, que proviene desde, pues, desde las, desde, digamos, desde el código Geis moralista de los años 30's en Hollywood, y luego la cacería de brujas macartista en los años, este, 50's, y por supuesto, la, las propias anécdotas de las brujas de Salem, ¿no? Este, que ha sido retratado en obras de teatro, en fin, de Arthur Miller, en la, en la, en la pieza de Arthur Miller. A mí lo que me parece realmente interesante, es eso, es, es, el afán gringo inmediatamente de caer en este tipo de, de, de cacería de brujas o de, o de persecuciones típicamente macartistas, y lo interesante, segundo, es, cómo esto contagia a la tuitocracia de, de buena parte del mundo, y tercero, cómo cambia, o cómo ha cambiado esta situación, porque los que antes se consideraban, o que podían considerarse progresistas, o incluso de izquierda, por estas posiciones más, nobles, más generosas con la naturaleza humana, ahora resultan ser todo lo contrario. Entonces, sí es un tema, creo yo, que, que nos debería mover, por lo menos a la, a la reflexión, y no sé si sea ahorita momento, porque, para, para pasar algo que... Antes de eso, nada más quiero hacer dos anotaciones, pero, ajá. Dos cuestiones básicas, y ya leyendo un poquito el trasfondo, creo que también ya sé, tanto el timing, como todo de lo que publicó ella, está Kate, y ahorita les abrigo la pedido, la, la, la redactora y la editora, ojo, porque yo sí, sí, ahí tengo que hacer hincapié, recuerden que por eso la labor de los editores es importante, sobre todo, bueno, en textos, en medios, en lo que sea, porque le quitan paja y ayudan a meter, este, cuestiones para que los textos cumplan un mejor propósito, pero Kate Arthur, el propósito final que tiene de su texto, y es precisamente con lo que termina, que la revisión por parte de la academia, dentro de sus estándares, la academia de, de cine, este, pues no se está dando, tal vez como yo esperaría, ahí se estableció en hace poco, recordemos que se busca mayor inclusión con la, con, con los miembros que están ahí, y también, curiosamente, aquí tenemos la contraparte, queremos mayor inclusión, pero también queremos mayor exclusión, o sea, por conductas inapropiadas, que es, por lo que ella cita es lo de acá, eso es exclusión, y eso es discriminación, no me vengan con sus chingaderas, perdón por el francés, y en particularmente por los casos que se pueden, este, estar tratando de, de, de revisar, y por qué me exacerba un poco, hay un caso que aunque ya no tiene que ver tanto con la academia, vámonos a México, y de ahí ya pasamos ahora sí al, al, al punto que, con el que probablemente vayamos a cerrar en esto, hay un documental muy bueno que se estrenó hace tiempo, lo produjeron los amigos de Cine Caníbal, si no me falla la, la memoria, mexicanos de bronce, y en el mismo se da el seguimiento, bueno, documental mexicano carcelario, ya saben de qué se trata, no tengo que desarrollar más, pero trata mucho el tema sobre la reinserción social de las personas que cumplieron nuevamente sus penas, salen de la cárcel, buscan incorporarse, y nadie los contrata, sí, que porque traes los tatuajes, que porque te ves de alguna manera, volvemos al punto de la discriminación, y pero también aquí está otro factor, hay por lo menos dos de los casos, uno muy en particular, que es muy fuerte, y fue creo que un poco triste después de, de, de la presentación de la película, saber qué, tuvo que reincidir y volver a caer a la cárcel, este, uno de los casos donde ves el seguimiento de una persona que busca cómo encontrar trabajo de las maneras, de las mejores maneras posibles dentro de todas sus limitantes, donde ves cómo la gente a su alrededor lo estaba apoyando precisamente para que saliera, él ya había salido de la mentalidad de que, pues, para qué me esfuerzo, robar es más fácil, este, y cayó en la mentalidad de, debo de esforzarme, debo de hacer algo bien para mi familia, y la sociedad no se lo permitió, literalmente, y nos incluimos a todos, este, me incluyo este a mí, te incluyo a ti, amigo, que estás viendo esto, en el cual, por la misma apariencia física, el cuate quería trabajar de mesero, quería trabajar en, en, en labores muy simples, más humildes, tal vez, pero sin embargo, nunca logró sostener un factor, y tristemente, al final, cayó nuevamente en la criminalidad, después de estar, durante varios meses, porque era más fácil estar dentro del sistema carcelario, alejado de la sociedad, que ahora sí que le teme y le odia, ¿no? Entonces, son casos muy, me estoy yendo, sí, a un extremo, pero esto también pasa en México, pero curiosamente, en extremos más fresas, sí, estamos viendo los estándares, precisamente, de conducta, que se están buscando, y es nuevamente con lo que termina esta nota, que el sistema honorario que tiene la academia, al parecer, no está funcionando, y para que fuera efectivo, este, Kimmel tendría que reportarse a sí mismo, este, pues, ¿qué más quiere que se reporte? Este, seguramente, este, hay algún otro trasfondo que no estamos viendo en, en este caso en particular, que sirve para ilustrar alguna situación más, más grande, pero sin embargo, volvemos al punto de que hasta dónde está la penalización, se tienen que subir, este, entonces, las condenas, ok, pero seamos justos, seamos parejos, se tienen que aplicar de manera retroactiva, y volvemos al punto de juzgar con sensibilidades modernas, crímenes del pasado, donde seguramente se tienen que hacer ajustes, pero también la cuestión es que si empezamos a poner muchos bloqueos, a final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que una persona vea que no tiene ningún caso, tal vez buscar algún proceso de redención, algún proceso en el cual sea útil para la sociedad con sus talentos, y a final de cuentas, pues este, con todo este cierre, pues va, va a caer tal vez en un punto más limitante, o simple y sencillamente, pues se va a ir a, a, a otro lugar en el cual, pues, usa sus habilidades, este, para otras personas, y nos perderemos tal vez de un excelente cine fotógrafo, ya nos hemos perdido de excelentes comediantes, tal vez, de excelentes, este, actores, de lo que quieran, que son cosas muy banales, este, nadie se va a morir porque no escuche otro episodio, o, o otro stand-up de comedia de Lloyd Sí, Clark, nadie se va a morir por eso, pero a final de cuentas, pues bueno, ok, este, pues qué es lo que pasa, o sea, hasta dónde llega el tipo de condena, como también estamos viendo imágenes en el, en el podcast de esta de, de Sarah Silverman, pero bueno, afortunadamente en otros, en un aspecto que creo que es más propositivo, Ernesto, y aquí platícanos, en México se han estado elaborando algunas propuestas, concretamente en el reino de la producción audiovisual, creo, ¿no? Sí, hace unos días me llegó a mi correo electrónico esta propuesta de una iniciativa de un grupo feminista, Artemisa, creo que se llama la iniciativa, y que básicamente lo que propone, bueno, la van a presentar con mayor detalle en, en el Festival de Guadalajara, que pues, por cierto, ya inicia el, el viernes que entra, y, y básicamente lo que proponen es, entre otras cosas, presentar una serie de cláusulas muy precisas para evitar, por ejemplo, los casos precisamente de abuso, de, 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 de acoso, de discriminación, y, y tener, digamos, espacios seguros de trabajo. Creo que esta es una propuesta muy positiva, muy, habría que ver los detalles, por supuesto, esto lo van a hacer en, 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 en el propio Festival de Guadalajara. Y, y más allá de lo pantanoso que pueda resultar todo eso, porque otra vez, eh, aquí recordando lo que hace un par de años publicó en una, publicaron una carta abierta a Catherine Deneuve y algunas actrices intelectuales, artistas, feministas francesas, que decían que había que, pues, también tener mucho cuidado en el planteamiento de, de este tipo de protocolos, y de medir otra vez la gravedad de, de las faltas, porque incluso por ahí decía, ¿no?, Catherine Deneuve en alguna entrevista, precisamente a, a raíz de, de esta, de esta carta abierta que, que se, que se hizo pública hace, seguro que un par de años, una cosa por el estilo, o el año por pasado. 2018, el primero de octubre, o el 10 de enero, bueno, ahí lo tenemos. Bueno, y que decía, bueno, no es lo mismo, decía una, un intento torpe de seducción, que una violación, decía, una cosa es un intento torpe de, de seducir a alguien en el lugar de trabajo, y otra cosa es la violación. Entonces dice, bueno, a ver, hay que, hay que, hay que medir esto, y hay que reflexionar sobre esto. Pero bueno, más allá de esto, más allá de las cuestiones, insisto, pantanosas, que este tipo de, de, de temas, de manera natural, provoca, ¿no?, de entrar en estos terrenos tan, eh, ambivos, lo que me parece muy, muy, eh, valioso de esta iniciativa, es la propuesta de, de, de crear cláusulas específicas, eh, en, en los lugares de trabajo, ¿no?, en el trabajo audiovisual. No lo dice ahí de manera directa, ¿no?, por cierto, y ahí espero que, que si lo tengan, seguramente lo van a tener presente, digo, yo no tendría por qué, no voy a andar mansplaineando, ¿no?, diciendo lo que deberían de poner. No, Ernesto, no, ya nos van a cancelar, no, no, no. Próximamente a Cinevértigo con nuevo con su conductor. Pero, a lo que voy es que, eh, eh, es como el grupo aquel, ¿no?, como las, como las, las discusiones, eh, de, de temas de mujeres con puros hombres, ¿no? Ah, uy, el de Coparmex allá en León, no manches, ahí sí. Que, por cierto, fue organizado por un grupo de mujeres, de empresarias mujeres, pero bueno, en fin, no vamos a caer en eso. No, a lo que voy es que a mí me llama la atención que hay algo que hay, que creo yo, que, que seguramente estará presente en, en, en la, eh, cuando ya lo liberen en unos días, las cláusulas específicas, que es la discriminación, pero entendida la discriminación como la discriminación económica. ¿A qué me refiero? De que independientemente de tu género, es decir, hombre, mujer, lo que fuera, trans, eh, color de piel, religión, por trabajo igual debería de haber, pues, evidentemente, pago igual. Creo que eso es muy importante. Yo, yo diría, otra vez, sin tratar de, este, de meterme en, en, en lo que deberían decir las mujeres sobre, sobre este aspecto. Eh, yo creo que es el tema fundamental, eh, la parte, la parte económica. Por supuesto, no quiero decir que lo otro esté bien, o sea, que no hay que preocuparse por los casos de acoso y de, y de, 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 de abuso sexual y de, en fin, de discriminación. No, pero a mí lo que me parece fundamental es la parte económica, porque es ahí donde entonces las mujeres van a, van a, este, de, bueno, van a comprobar que realmente está funcionando toda esta serie de protocolos. Porque si todo va a terminar solamente en una serie de protocolos de comportamiento, de, ay, no debes decir piropos, no debes hacer aquello, no debes hacer lo otro. Bueno, puede ser que sea muy valioso, pero yo la verdad, el, como, a lo mejor estoy muy chapado de lo antiguo, seguramente lo soy, pero yo creo que el amor se demuestra en el presupuesto. O sea, realmente tienes respeto por alguien, pues, págale bien, págale lo que le corresponde. ¿De qué sirve el protocolo de tratar bien a las mujeres? De no hacer chistes de corte sexual, de no hacer comentarios sexistas. Está bien, me parece perfecto. Si alguien se ofende con eso, me parece bien, este, que se, que se pueda, este, reglamentar o protocolizar con todo lo complicado que puede resultar eso. Pero bueno, ok, adelante. Pero espero también que esta propuesta, yo creo que sí será así, porque ahí habla de discriminación y yo no creo que nada más sea la discriminación de, de, de hablar mal de, del género femenino, de hacer comentarios misóginos, sino más bien de obtener la paga, este, justa por el trabajo que se hace. Y, y nada más, ahorita, recordando eso, Dan, hace poco en, en el Festival de Toronto vi una película que, por cierto, ya han liberado el, 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 el tráiler, ¿no? El día de hoy, de hecho, One Night in Miami, que es una, una reunión real, pero el contenido es ficticio de esa reunión entre Malcon X, Sam Cooke, y este, y Cassius Clay, y de este, y ah, y se me va el otro, este, Jim Brown, Jim Brown, por supuesto, el gran, el gran Jim Brown, deportista. Y en algún momento en la discusión, porque tratan, bueno, de la, de, de, de los derechos civiles y demás, y en algún momento en la discusión de estos cuatro personajes, de estos cuatro emblemas de la cultura afroamericana en Estados Unidos. Malcon X, digamos, cuestiona a Sam Cooke, que era como una especie, bueno, era, era un gran productor musical, y compositor, y era muy exitoso, pero era, digamos, vamos a decirlo así, en una beta muy amigable con la cultura anglosajona blanca, ¿no? Digamos, incluso por ahí, pues, le dicen casi, casi como el tío Tom, ¿no? O sea, alguien que era demasiado amigable, igual de ser contestatario, y de ser, de luchar, y todo eso, ¿no? Y en algún momento, este, Malcon X, el personaje, pues, coloca un disco, y le dice, mira, escúchala, esta canción, y es, por supuesto, Bob Dylan el que está cantando, y le dice, mira, dice, este blanquito de Minnesota, este, de allá, de, de un pueblito por ahí, de, por allá de la, de la parte esta del medio oesteamericano, le dice, le habla más a los pobres negros, le habla más a los negros marginados, que tú con tus canciones románticas, y tus baladas bobaliconas, dice, no te da pena, le dice, le dice Malcon X a Sam Cooke, no te da pena que un blanco que no tiene nada que perder, le diga más al, al, al pobre, al, al, al negro jodido que tú, y luego Sam Cooke se defiende de una manera muy inteligente, ¿no? El personaje, insisto, todo esto está ficcionalizado, ¿no? Sí se reunieron de verdad en esa noche en Miami, pero evidentemente nadie sabe de qué platicar, a lo mejor nomás estuvieron pisteando y, y nada más, ¿no? Pero, eh, lo que dice Sam Cooke es, a ver, dice, yo soy un productor, dice, yo le estoy dando trabajo a negros, yo le estoy haciendo famoso a esto, este, este y al otro, ¿no? Entonces, la libertad, la auténtica libertad de igualdad, dice, los negros, va a ser cuando ganemos lo mismo que los blancos, es lo que yo estoy intentando hacer, le dice, o sea, aquí la libertad es económica, o no hay libertad, dice, y entonces esa cara, pues, tienes razón, es decir, hay algo de verdad en ello, no es que tampoco luchar por las cuestiones simbólicas, no sea menor, porque sí es importante la parte simbólica, pero lo que decía Sam Cooke fue formidable, porque evidentemente, él es uno de los creadores de la, de, 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 de algunos de los más grandes hits musicales cantados por negros de los años cincuenta, sesenta, setentas, ¿no? Bueno, sesenta, setenta, mejor dicho, y productoria, reglista, y entonces, decía él, bueno, ¿quién hace más por los negros? Yo de manera práctica, o tú con tus discursos, ¿no? Entonces, me acordé de eso, ahora que estaba viendo esta, esta propuesta, porque yo creo que sí, seguramente, seguramente, estará en la propuesta de Artemisa, de esta, de este, de este, de este colectivo feminista, la lucha por los derechos de las mujeres en cuanto a la igualdad de pago, más allá de lo simbólico, que insisto, puede ser muy valioso, está muy bien, lo, lo que importa, creo yo, es lo práctico, me respetas, no, olvídate el protocolo, está bien que tengas el protocolo, bla, bla, no, pero apágame lo que corresponde por derecho, ¿no? Y bueno, ya lo veremos, la verdad que esta es una, una idea muy, muy, yo creo que muy práctica y aplaudible de este colectivo y de, de presentar esto frente a la comunidad cinematográfica y audiovisual, ¿no? Y ahí, efectivamente, yo creo que son propuestas concretas que, a final de cuentas, esperamos se logren materializar, ojo, porque efectivamente arrancan atendiendo los temas que son más graves, y precisamente en las cláusulas, este, vamos a dejar, este, una liga con, con algo de información de esto, sino, este, ahorita va, literalmente a partir de que se haga el anuncio por parte de, de nuestras amigas de Caloma Films, esto va a tener mayor difusión, pero precisamente tienen, eh, tres cuestiones que son, eh, sus tres causas son las importantes y es, eh, violencia sexual y de género, que es algo que desde luego tiene que ser, este, contemplado para, para, para evitarse, eh, discriminación en sus diversas expresiones, entre la cual entra precisamente tú, lo que nos estabas mencionando, este, Ernesto, el factor económico y manejo de intimidad. Eh, la uno y la tres yo creo que son las más urgentes porque a final de cuentas, este, es, es algo más, eh, violento, llamémosle de esa manera, y la de en medio, el juego de discriminación a final de cuentas es lo que nos ayudaría a entender que hemos avanzado dentro de este manejo de propuestas, es algo que nuevamente es una propuesta propositiva, válgame la, la redundancia con lo que estoy, eh, diciendo, y esperamos precisamente que tenga un, un, un mayor alcance y más que nada la aplicación y la implementación, y yo ahí dejaría, y esta es una pregunta para los compañeros que nos están escuchando, compañeres, amigos, amics, este, gente de la audiencia, Dios santo, me voy a dar un disparo a mí mismo por usar esos términos, este, podéscuchas, ahí está, eh, un comentario, hablando precisamente en cuestiones de, de, de discriminación, y viendo el caso que tuvimos con Adam Kimmel, eh, se le tendría que pagar exactamente lo mismo, yo estoy completamente de acuerdo a las personas que tienen la misma capacidad, eh, las mismas calidad, cualidades, eh, con el aspecto laboral, pero también esa es la cuestión en la cual se le debe de estar juzgando, entonces, eh, qué es lo que ocurriría si de repente nos encontramos con una productora, una directora, que hay bastantes casos también, este, afortunadamente creo que no son tan extendidos como el caso de, del maldito género masculino, en el cual, eh, hacen abuso de confianza y precisamente utilizan situaciones de poder, que es lo que vimos dentro de la legislación, eh, y abuso de confianza para imponerse, eh, con otras personas, entonces, eh, se les debería de considerar y se les debería de juzgar también tal vez con, eh, con la misma categoría con la que se estaría midiendo en este caso a Adam Kimmel, en caso de que hubiera una cinefotógrafa que hubiera cometido algo similar, oye, pero me le estás pagando menos, sí, pero también, este, tiene que tener la, la letra escarlata marcada por la misma, el mismo tipo de, de, de penalización que estamos buscando en el otro caso, obviamente estamos muy lejos de eso, pero sin embargo, eh, esto es para generar tal vez algo de polémica, déjenlo en los comentarios, este, sí, métenme la madre directamente en Twitter como Dan Campos, ahí me encuentran, a Ernesto, nada más salúdenlo, este, y a él no le manden comentarios, mándenle billetes en su Patreon, en patreon.com diagonal diez martínez, que precisamente, y ya para despedirnos, ha estado retear tu activo como siempre, ¿verdad Ernesto? Así es, pues ahorita estamos haciendo la cobertura de la, de la muestra de cine, que bueno, sigue en la Cineteca, va ya prácticamente como la mitad de la misma, pues vamos a seguir viendo algunas películas, ya prácticamente el Festival de los Cabos termina, pues el día de hoy, mañana se dan a conocer los premios, y, y próximamente, pues el Festival de, de Guadalajara, que ya inicia el, el, el veinte, este, de, de noviembre, se va a extender, creo que prácticamente hasta el final casi de, del mes, van a ser varios días, creo que del veinte al veintiséis, o veintisiete, creo, va a ser el Festival de, de Guadalajara, más o menos, y luego, bueno, también está por ahí, que, que vamos a asistir también, igual, todo esto es, asistir a distancia, al, al quinto, al, al quinto Festival de, de Cine Silente, de, de, que se organiza en Puebla también, ahí es una, una, pues una organización de, creo que es de la Universidad Autónoma de Puebla, y de varias otras instituciones culturales, que organizan, cada año, este, este curioso, y necesario también, Festival de, de Cine Silente, donde rescatan clásicos, y donde también hay una competencia de, 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 de cortometrajes silentes, es decir, cortometrajes realizados en la, en la actualidad, pero pues silentes, ¿no? Entonces vamos a andar en eso, y ya el mes que entre, pues cerrando este año matraca que hemos vivido y sufrido, pues ya vamos a empezar a hacer las, las listas de lo mejor del año, y a ir cerrando, este, y bueno, seguramente ahí también tú tendrás que hacer anuncios, ¿no? Porque tu, tu cine files, unos cine feels, si es que. Híjole. Lo rescatas nuevamente. Eh, sí. Pero bueno, ya lo veremos. Ya, ya, ya veremos, este, ahí tocaste fibra sensible, pero bueno, este, a mí, como ya mencioné en Twitter, me pueden, este, encontrar precisamente como en, como Dan Campos, ahí van a tener, ya, estoy tratando de no estar prácticamente en Twitter, por distintas razones, eh, también les anuncio que precisamente vamos a tener un cambio de programación, este, recuerden que en twitch.tv diagonal churros y palomitas es donde tenemos prácticamente todas las transmisiones en vivo, ahí encuentran, este, y nos pueden apoyar directamente si tienen una cuenta de Prime Video, asocienla con su cuenta de Twitch, bueno, abren una cuenta de Twitch, y aquí en las opciones de suscripciones, les va a aparecer una opción para regalar, este, precisamente una suscripción con Prime Video, a mí no me aparece porque es mi propio canal, pero no les van a cobrar ni 92 pesos, ni 460, ni los 11 mil pesos, mira, si alguien le entra y regala 11 suscripciones, son 11 mil 500 pesos, no, no tienen que pagar tanto, a ustedes no les cuesta nada, únicamente asociando, y aquí les va a aparecer suscribirse con Prime Video, a ustedes no les cuesta nada, ya a nosotros nos caen unos cuantos dolaritos, y ahorita que lo mencionaste, nada más lo dejo sobre la mesa, porque según yo este año no va a haber, este, aunque ya hice una revisión, y al parecer sí encontré 10 películas que valieran la pena mencionar, ahorita seguimos en evaluación, pero igual búsquenme como Don Campos en issue.com y se encontrarán estos bonitos dosieres, nada más, qué chulada, este, tenemos un trabajo dedicado donde compilamos las listas de la crema innata de la crítica y el comentario cinematográfico, hemos sido honrados durante bastantes años, gracias a las listas precisamente de Ernesto, de Miguel Cane, de este, distintos miembros de la crítica, y pues bueno, tenemos varios números, no sé si vayamos a tener el número de este año, ya lo veremos porque pandemia, pero bueno, y con esto yo creo que ya nos despedimos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y desde luego gracias Ernesto, como siempre un verdadero placer, ah, perdón, y un último anuncio, yo creo que voy a cancelar la sección de programas precisamente de The Dailys, y ya me voy a dedicar a la astrología, entonces también voy a dar asesoría, y si quieren, ya tengo precisamente ahí está mi tarot de Guillermo del Toro, para leerles las cartas en transmisiones, entonces vamos a dar ese giro al parecer, pero bueno, gracias Ernesto, y gracias a todos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!